¿Te ha pasado que al navegar por la web quieres descargar un artículo, pero esto es muy difícil ya que el botón de descargar en ocasiones no es muy visible o simplemente no está? El día de hoy quiero mostrarte una extensión de Chrome que es muy útil llamada OnPaywall. Esta herramienta nos permite identificar y descargar documentos de texto completo de forma totalmente legal mientras navegamos por la web. Para comenzar a utilizar esta extensión accedemos a la Chrome Store, te dejo el link en la descripción del video. A continuación en la barra de búsqueda colocamos OnPaywall, seleccionamos y damos clic en añadir a Chrome, después añadir extensión y listo, desde este icono podremos fijarlo a nuestra barra de extensiones. Para mostrarles como funciona he entrado a la base de datos Scopus, hago una búsqueda por educación híbrida y a continuación seleccionaré un documento. En la parte derecha se ha activado un botón verde, esto quiere decir que OnPaywall ha tenido éxito en su búsqueda y ha encontrado un PDF. Lo mismo ha pasado en otra base de datos en la cual está indexado el mismo documento. Y por último la página de la revista, doy clic en el botón de OnPaywall y automáticamente se descarga el PDF. ¡Listo!